Hemos puntualizado todas las medidas que estamos tomando de prevención, digamos, toda la organización, la revisión de los puntos más vulnerables, las visitas a esas familias, la organización de las brigadas de ayuda, lo que tiene que ver con maquinaria para poder limpiar carreteras que puedan ser obstaculizadas por los deslizamientos, inclusive hasta motosierras cuando un árbol cae para trozarlo de inmediato, ya Dynorte en este caso nos ha puntualizado que tiene dos brigadas en el territorio con grúas, con personal, con postes para restablecerlo más inmediatamente la energía eléctrica, también el ejército nos ha informado, nos ha dicho que tiene personal en el terreno dispuesto a apoyar a todos los esfuerzos que vamos a hacer con la organización comunitaria, la juventud con brigadas, la alcaldía con brigadas, etc. Es decir, tenemos todas las medidas, creo yo, necesarias para enfrentar la situación que se nos pueda presentar. Gracias. Gracias.